Una mujer está asegurando que se infectó de una enfermedad de transmisión sexual incurable luego de que un conserje del edificio donde trabaja contaminó las botellas de agua con líquido corporal. La policía de Houston está investigando esta extraña denuncia y el acusado sería Lucio Díaz, de 50 años. La mujer, que se niega obviamente a revelar su identidad, dice que notó un olor nauseabundo en el dispensador del agua. Díaz, de origen mexicano, fue arrestado y acusado ahora de asalto agravado.